¿Cómo están considerando el gran reto que tenemos nosotros como organizaciones a nivel de la experiencia del cliente? Entonces, no nos pusimos de acuerdo, pero creo que esto va a complementar de cierta forma lo que Esteban estaba hablando porque yo digo que de la teoría a la práctica hay una brecha muy enorme, ¿verdad? Cuando uno piensa en cómo implementar una solución tecnológica, realmente se da cuenta de que, yo digo que la solución uno se mete a Google y la busca y le aparecen 100, pero cuando te volvés a la organización y tenés que implementarla es donde está el gran reto. Entonces, de lo que queremos hablar ahorita es un poco cuáles son, desde nuestra perspectiva, los principales retos que estamos teniendo como organización y presentarles un par de soluciones, una que recién salió y una que va a salir próximamente al mercado, que ya vamos a ver el detalle. Entonces, en este sentido, hablando de los principales retos, yo creo que para todos nosotros es clarísimo que tenemos que cambiar la forma en que hacemos negocios. Entonces, sigue siendo la reputación el principal argumento, la principal ventaja competitiva que tenemos nosotros como banco. Pero el rol de nosotros como banco ha cambiado. Y creo que es bien importante hablar de eso porque al final los paradigmas que hemos venido rompiendo en todo este camino es bien interesante. Y estar aquí es uno de ellos. Cuando uno piensa en ir a hablar a un foro donde tengo que ir a mencionar mucho lo que hablaba Esteban de su estrategia, lo que tengo que mencionar yo y de cómo se llega a esas conclusiones, creo que hace unos años era impensable. Pero también es un tema de la colaboración que debe existir porque hoy en día debe existir esa comunicación y ya de por sí muchas de las cosas son conocidas. Entonces, el rol del banco como tal ha cambiado y ahora yo tengo que ser un banco asesor. Por eso es sumamente importante y nosotros como Scotiabank tenemos claro que la gente cada vez busca más mejorar o obtener una ventaja competitiva que cada vez es más difícil dársela. Porque los productos cuesta mucho innovarlos, los márgenes cada vez se reducen y es ahí donde tenemos que estar prácticamente a la par del cliente. El segundo es un tema de facilitador y esto tiene que ver mucho con la experiencia. Hay datos que dicen que, por ejemplo, los millennials, el 70% prefieren ir a un dentista que ir al banco. Imagínense el trauma que le hemos causado nosotros a esas generaciones. Y el tercero es un tema de agregar valor. Y en esto yo siempre uso el ejemplo de qué pasa cuando, por ejemplo, con las apps. A mí llega alguien y me dice, bueno, existe tal app para hacer X o Y cosa sabemos que el móvil ahora es prácticamente como la billetera. Cuando yo determino si voy a utilizar o a tener dentro de mi teléfono una app es porque creo que me agrega valor. Si pruebo esa app y considero que no me agrega valor, inmediatamente la borro, pero no la voy a mantener ahí. Entonces creo que esos son puntos bien importantes. Y además que esto nos está empujando a tener que hacer una digitalización del modelo actual. O sea, hace algunos años cuando nosotros hablábamos de los años de experiencia que tenía una organización dentro de un negocio, era una ventaja competitiva. Hoy yo creo que es al contrario. Porque entre más años tiene haciendo ese negocio, le cuesta más cambiar. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ser como agentes de cambio en las organizaciones. El otro gran reto que tenemos a partir de la digitalización del modelo actual y que tiene que ir en paralelo, entonces, ¿cómo hago para establecer nuevos modelos de negocio digital? Y ahí es donde veíamos, por ejemplo, yo me asusto muchísimo cuando en Facebook lo veo en España compitiendo como banco, cuando veo a Alibaba compitiendo como banco con nosotros porque digo, ya son empresas que nacen ágiles. Nosotros tenemos que adoptar toda una organización de X cantidad de años a ser ágil y a ser flexibles, a innovar, a hablar de agilidad, de link, de un montón de cosas en las cuales no está dentro de nuestro ADN y que realmente las organizaciones como esa sí lo tienen. Entonces, es ahí donde de alguna manera yo digo que en las organizaciones como los bancos y eso me pasa mucho a mí en Scotiabank, nos ven como locos. O sea, dicen de repente, bueno, pero ¿por qué si una sucursal sirve así, usted quiere cambiarla de esta forma? ¿Por qué si la banca en línea sirve de esta manera, usted quiere hacer esto, lo otro? Y hay una serie también de nuevos roles que se incorporan a la organización como lo estamos haciendo nosotros de eso que también menciona Esteban, de los diseñadores de experiencia. Estas personas que entienden cuál es la experiencia que yo quiero brindarle al cliente, que definen a través de un Customer Journey cuál debería ser el camino ideal para dejar de ver al cliente como un número, como una identificación y empezar a ver al cliente como persona, que es realmente lo que todos quieren. Y en esto es bien importante considerar que cerca del 80, 90% de los clientes que nosotros tenemos son clientes de algunas otras organizaciones como Amazon, como Alibaba, que están cambiando poderosamente la experiencia de los clientes. Y el caso típico de Uber, por ejemplo, que son tendencias que no es porque sea una tecnología o sea una plataforma, es porque ya cambiaron la experiencia del cliente y los clientes nos están pidiendo que nosotros les ofrezcamos esa experiencia. Entonces, lo que hablábamos ahora sobre el tema de una transformación digital centrada en el cliente, desde nuestra perspectiva como Scotiabank, le agregamos un adicional que es centrada también en el empleado. No, porque debemos de trabajar en el cambio de la forma de pensar, del mindset de cada uno de los colaboradores para que realmente esas estrategias tengan éxito. Por ejemplo, yo no me imagino a una persona que es un plataformista pasando a un campo, que en teoría es de servicio al cliente antes, que antes se veía como un ascenso en su carrera, pero ahora lo estás moviendo. Y eso nos pasa, por ejemplo, cuando yo tenía oficina y me movieron a un ambiente abierto, yo decía, me está golpeando esto, pero es un tema también de cómo cambio la forma de pensar de los clientes. Y al final las soluciones, como les digo, ya se vuelven cada vez más sencillas, pero lo que cuesta cambiar es la forma en que el cliente aborda. Entonces, o más bien en que el empleado aborda un proceso de transformación digital. Entonces a eso, le decía ahorita a Luis, cuando conversábamos, que fue como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero realmente es, el tema de centrar al cliente yo diría que también es centrado en el empleado. Y en esta línea nosotros, por ejemplo, lo que hicimos a partir de este año, es que adicional al equipo que yo tengo en Centroamérica, agregamos 125 personas en Costa Rica y 90 personas en Panamá, que se convirtieron en nuestros Digital Champions. Entonces son personas a las que yo capacito regularmente, a las que certifico sobre el uso de los canales digitales, y ellos a su vez se vuelven a sus departamentos a hacer los kick-off y a evangelizar a todos los departamentos sobre esas nuevas tendencias y sobre esos nuevos features que vamos agregando en los canales digitales. Entonces es bien importante, porque al final yo creo que el foco tiene que ser transformarnos desde adentro hacia afuera. Si no cambiamos la mentalidad y cómo se abordan las cosas a nivel interno, nos va a ser muy difícil impactar la experiencia del cliente. Sobre todo porque son las personas, todos nuestros colaboradores son los que conocen los procesos. Son ellos los que tienen que tener el chip de la innovación y los que tienen que tener la claridad para decir cómo mejoro la experiencia. Obviamente la organización tiene que darle las herramientas, pero son ellos los que están en el día a día y que tienen que tener esa chispa para poder guiarnos a nosotros en el proceso de transformación. Eso era lo que les quería compartir de manera general en cuanto a la estrategia que estamos utilizando. Y lo otro que quería hablarles era de dos soluciones que estamos... Scotiabank Go se lanzó hace poco de un mes, que se las voy a mostrar acá rápidamente. Y es un tipo wallet que permite realizar transferencias entre cuentas utilizando el código QR. Los clientes utilizan su mismo usuario y contraseña de la banca en línea. Cada producto, por decirlo de esta manera, cada cuenta o tarjeta tiene un código QR asignado que se puede compartir por medio de WhatsApp, por SMS, yo se lo envío a la persona y esa persona lo incluye dentro de la aplicación e inmediatamente puede hacer transferencias, que en este caso es de 500 dólares diarios el máximo. También tiene la opción de hacer transferencias a otros bancos, respetando los límites que tiene establecidos para Simpe, el banco central. Y es una forma donde vemos que podemos de cierta manera agilizar el hecho de tener que llegar e incluir una cuenta, poner un token, hacer todo ese proceso para mejorar la experiencia del cliente. Esto es una solución que está orientada inicialmente como una solución P2P de persona a persona, pero la idea es que esto se vuelva una solución para pagos en comercios en futuras iteraciones. Entonces, es de nuevo, es un wallet utilizando los QR code para poder realizar transferencias y agregar contactos entre las personas. El otro es la nueva plataforma de programas de lealtad, que creo que todos los que estamos acá de banca sabemos que el reto en temas de programas de lealtad siempre es que los clientes utilicen sus puntos. Porque yo tengo que ir a un comercio, si está afiliado me recibe los puntos y demás. Entonces, lo que hicimos es que es una plataforma que me permite disponibilizar los puntos de mis clientes por medio de los programas de lealtad asignados a cada una de las tarjetas y por medio de ellas utilizarlo tanto para la compra de los programas que yo tenga de millas con aerolíneas, todo se hace en línea, pero también puedo utilizar mi dinero para aplicar un borra compras, que es que yo entro a las transacciones que tiene mi tarjeta, selecciono la compra y le aplico el monto que tiene asignado esa tarjeta o ese plan de ese programa de lealtad y también puedo utilizar eso para hacer el pago de mi tarjeta de crédito. Puedo aplicarlo como un pago mínimo, pago de contado a mi tarjeta de crédito. Entonces, creo que es bien importante este foro para poder compartir esas experiencias y también es importante que tengamos todos en mente lo que les mencionaba, que no es solo cómo transformo la experiencia del cliente. Para nosotros es sumamente crítico el hecho de si yo hago N cantidad de soluciones, pero mis colaboradores, que son los primeros, que son los que le hacen el impulso, los que hacen la venta al cliente, no la conocen, se vuelven stopper, porque también ellos tienen miedo de lo que pueda ocurrir dentro de esa plataforma o incluso también se da el tema de lo que pueda ocurrir con la tecnología cuando yo la implemento en una organización. Hay mucho temor de lo que puede suceder a través de la tecnología. Eso era lo que les quería compartir.